En este caso el ministro de Justicia, Eduardo Arana, defendió la demanda competencial que presentó el Ejecutivo y ha asegurado que el Ministerio Público cree que el Código Procesal Penal está por encima de la Constitución. En principio, la investidura presidencial debe ser protegida con independencia de quien la detente en ese momento. Esa es la primera gran idea. La segunda posición es que con relación al proceso competencial existe desde el Ejecutivo una posición en la que nosotros como Ejecutivo señalamos que frente a la propuesta del Ministerio Público que considera que el Código Procesal Penal que le sirve de fuente es de menor jerarquía ante la Constitución. Y la Constitución en su artículo 117 ha declarado de manera taxativa y reglada aquellos casos en los cuales se puede investigar y acusar a la Presidenta de la República o al Presidente de la República en cualquier momento. Con este criterio, el propósito de la autorización para el proceso competencial tiene como objetivo establecer que el Tribunal Constitucional Sánchez, si es que como nosotros señalamos, existe este mandato desde la Constitución que dispone históricamente y además desde un punto de vista procesal que el Presidente no puede ser no solamente investigado y además acusado sino que además, ¿no es cierto?, se establezca por fin frente a la propuesta del Ministerio Público que sí lo hace. Eso es todo. Momento de irnos, una pausa pequeña. Regresamos con más.